Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jennifer y en este canal les hablo de cosas que he vivido en México, en Costa Rica y de varias cosas más. El día de hoy voy a estar reaccionando a la película Sor Tequila de la India María que me la recomendaron. A ver, ¿qué tal está? No puedo reaccionar a toda la película en el video porque sería muy largo, pero voy a estar reaccionando en unas partes de la película y obviamente sí la voy a ver completa. Mira, corre en velocidad de luz. Qué padre que las hermanas fueran así, ¿no? No sé si alguna hermana esté por ahí viendo, pero qué padre que se comportaran así con los niños. No sé si lo hacen, ¿verdad? Ay, no se ve en la pelota. Me encanta cómo son las personas, ¿no? Cómo ese tipo de cosas, ver a alguien que sabemos que está como más inalcanzable, por decirlo de alguna forma, está jugando con los niños, ¿no? Qué padre eso, la verdad se me hace muy, muy padre. Me gusta, me gusta. Ay, Dios, viaja en un burro. Qué bonita la música. Mira el otro chismoso, luego, luego. No creo eso, no creo eso. No creo eso, no creo eso. Vigila, investiga, ¿quién es? Ya que yo, sirve, ¿verdad? Sí, padre. Muy expresivo ese actor. Ahí va muy cargado el pobre burro. Ay, qué miedo. Mira, aparte lleva un chorro de cosas, ¿no? Va cargando un chorro de cosas. Ay, el gato. Ay, Cristo, Jesús. Escúchate, ¿qué te ves volando? Enseñe a si te voy a de la casa. Ay, Dios. Ay, Dios, sí. Ay, caray. Ay, estaba comida. Qué miedo. No han comido mucho tiempo. Ay, Dios mío. Ahí está, mi Dios calofríoso. La voy a aplicar. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Ay, Señor de las calaveras. Si es del otro mundo, que no me espante. Si es de este mundo, usted tampoco me espante. No, José. Porque me voy a desmayar. Ay, no. Ay, era un niño. Ay, no, ese chavo. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. No, macho. Los dos me asustaron igual. Pues sí. Era un niño. Era un niño. Por eso se comió la manzana. Ay, bello. Ay, bello. Ay, bello. Pues no. Ay. Ay. Aquí hay muchas cucarachas, pero son machitas. Deja a las pobrecillas. ¡Sortequila! Los dos, el tequila y ella. Muy bien, a mí también. Ah, mira. Una que agarra, tiene comida para dos días. Mire, ¿dónde está la mayote? Ay, pues va a dar canijo a arreglar esta iglesia. Si es que las gentes del pueblo no nos dan una manopla. Bueno, pues yo creo que lo primero que vamos a hacer es conseguirlo con la gente de nuestro santo patrón. Día de luz a todos. Ahora vámonos a dormir porque ya es muy noche. Y mañana Dios dirá. ¡Vamos! ¡Qué padre! La verdad, bueno, terminé de ver la película completa. Les digo, no se las voy a poner en el video porque es demasiado larga. Les voy a dejar el link de la película completa si la quieren ustedes también ver. La verdad, vale la pena. Creo que al principio cuando llegué, ella no me hacía tanta gracia. No la conocía y había visto otras películas que tal vez como que dije, no me hacía tanta gracia. Pero no me había sentado a ver una película de ella completa. La verdad es que está muy graciosa. Y me gusta porque es un humor como muy sano, ¿no? De lo que había antes. Entonces, la verdad, eso me gusta mucho. Aparte de eso, me gusta que es como muy el espíritu mexicano, ¿no? Realmente esa bondad que tienen ustedes se refleja en esas películas. Se refleja en ella. Entonces, la verdad, eso está bien, bien padre. Aparte, está graciosa. La verdad es que está graciosa desde el nombre. Está muy bien. Y me encantó. La verdad, me encantó la película. Gracias por recomendarme a la India María. Voy a buscar más sobre ella para ver algunos de sus videos. Recomiéndenme aquí en los comentarios qué otra película me recomiendan de la India María que sea graciosa para poderla ver. Para poderla ver. Y pues obviamente poderla disfrutar y tal vez comentárselas. Espero que les haya gustado el video. Como siempre, les mando un beso y un abrazo. Espero que todos estén muy bien. Les recomiendo ver el cine mexicano. Apóyenlo porque la verdad es que vale la pena apoyar el cine mexicano. Y obviamente todos sus actores y actrices porque se esfuerzan mucho en dar contenido de calidad. Así que les recomiendo que lo vayan a ver. Vayan al cine. Y si no, pues también en las plataformas. Es importante verlo porque es una forma también de apoyarlos. Como siempre, les mando un beso y un abrazo. Si no se han suscrito a este canal, suscríbanse al canal porque es una forma de apoyarme a mí también. Aquí está bajo el botón. Es gratis. Realmente no tienen que pagar nada. Y pues si pueden dejarme un like y un comentario, se los voy a agradecer un montón. Si comparten el video en redes sociales, pues no les voy a dar nada. Pero voy a seguir subiendo contenido. Así que les agradezco también si comparten los videos. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Muchas gracias por todo su cariño. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.